Bien amigos, tal y como habíamos anunciado, nos plaza recibir a la politóloga Rosario Espinal, con quien vamos a hablar de toda esta situación para que ella nos ayude a entender. Vamos a compartir el cafecito con ella. Bienvenida, Rosario. Gracias, buenos días. Gracias a ti, Rosario, por acompañarnos. Y salud. Gracias. Rosario, vamos de una vez al tema. Gracias. Tenemos las primarias de este domingo, que es una experiencia nueva en el país. Gracias. Los dos partidos que van a primaria, el PRM parece no tener muchos problemas, ¿verdad? Con que gane uno, gane el otro. Pero en el PLD no luce que las dos partes están preparadas para perder. Por ejemplo, Leónel Fernández no parece preparado para perder, pero Danilo Medina no parece preparado para que pierda a Gonzalo Castillo. El domingo en la noche o el lunes la situación será muy distinta a la de hoy para el Partido de la Liberación Dominicana. Ellos tienen una confrontación que ya viene de años, que no han podido resolver y que se ha llevado ahora al campo de las primarias. En unas primarias es normal que se enfrenten diferentes candidatos, esa es la naturaleza de las primarias. Pero es distinto cuando eso se da en un contexto natural de competencia, de candidaturas con un partido que ofrece una estructura unificada en términos generales. Ese no es el caso del PLD. En el PLD hay una, digamos, una confrontación entre Leónel Fernández y el leonilismo por un lado y Danilo Medina y el danilismo por el otro. Y las primarias del domingo van a ser el contexto en el cual alguien va a salir ganador y alguien va a salir perdedor. Va a haber un gran perdedor, el que sea. Quien sea que pierda va a ser un gran perdedor, como tú acabas de decir. Si quien pierde es Gonzalo Castillo, es una derrota fuerte para Danilo Medina y sus seguidores. Y si pierde Leónel Fernández, es una inmensa derrota porque entonces él se quedaría en una situación de muchísima debilidad, sea que se quede dentro del PLD o sea que se vaya del PLD. El danilismo, aunque sufra una derrota, si acaso Gonzalo Castillo pierde, no se va del PLD. O sea, porque ellos van a quedar con muchísimo poder en términos de diputados, senadores, autoridades municipales. O sea que ellos no se van a ir del PLD. Pero el dilema para Leónel Fernández es fuerte porque es la primera vez que Leónel Fernández va en busca de una candidatura presidencial donde no tiene la mayoría de su partido. O sea, Leónel Fernández fue candidato tres veces, pero fue candidato tres veces con el apoyo de su partido, el apoyo sólido, el apoyo sólido de su partido. Esta es la primera vez que él va sin el apoyo sólido de su partido, pero además que va con el apoyo de partidos pequeños que son el frente de oposición al gobierno de Danilo Medina. O sea, que la ecuación política para Leónel Fernández es muy riesgosa porque él va con una minoría de apoyo del PLD y un apoyo del frente de partidos pequeños que se ha constituido en la oposición a Danilo Medina. Por eso es que una derrota para Leónel Fernández sería sumamente costosa políticamente. ¿Y qué elementos pueden determinar que dentro del PLD una fórmula a la otra sea la ganadora? Porque en el PLD hubo una apuesta, y sobre todo en la corriente de Danilo Medina, por las primarias abiertas. Tradicionalmente en primarias abiertas, aunque a mucho apuestan que se mueva mucha gente, no va mucha gente a votar. Pero, ¿qué elementos ahí podrían ser los determinantes? Yo pienso que en las primarias vota fundamentalmente los militantes de partidos y las personas que tienen una adhesión muy fuerte a un partido político. Pero son abiertas y el gobierno está participando. Sí, pero aunque sean abiertas, aunque sean abiertas. O sea, la idea de que tú puedes comprar un millón de personas para que vaya a votar es una fantasía. Tú puedes comprar, o sea, es decir, te doy 500 pesos, te doy mil pesos, para un segmento relativamente pequeño de 7.5 millones de electores que hay en el padrón. O sea, tú no puedes comprar millones de personas. Entonces, en unas primarias, que no son unas elecciones donde se eligen autoridades, en unas primarias la probabilidad es que quien acuda a votar sea fundamentalmente los militantes de los partidos y las personas con una fuerte adhesión. O aquellas que tienen una candidatura que detestan y consideran que deben ir a votar para que esa persona no gane. Esos son los que van a ir a votar. El resto de la gente no va a tener una gran motivación para ir a votar. Con la excepción de países donde el voto es obligatorio, caso Argentina, por ejemplo, en países donde el voto es libre, como es el caso de la República Dominicana, como mucho va un 30% del electorado, de la gente que está en el padrón hábil para votar. A los dominicanos les gusta votar. Qué bueno. Puede ser que nosotros veamos el domingo que la República Dominicana quedó en el tope del rango de porcentaje de gente que vota en primarias que no son voto obligatorio. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta, que ese voto va a ser muy, muy sesgado, y no lo digo en sentido negativo, sino sesgado en el sentido de que quien va a votar va a ser militantes y simpatizantes fuertes de los partidos. Las demás personas difícilmente se muevan a votar. Y vamos a ver, una vez pasen estas primarias, ¿qué posibilidades tienen de recomponer la situación? No importa quién, bueno, no importa quién gane, no. Dependiendo de que gane uno, que gane otro, ¿cuáles son las posibilidades de que restauren la calma y puedan ir fuertes y unidos a las elecciones? En el caso, ¿te refieres al PLD o a los dos? Al PLD. Al PLD. Que es el que tiene conflicto. Que es donde está la mayor confrontación. Bueno, ahí hay que hacer muchas cosas para enmendar la situación del PLD. Aquí se han operado bajo supuestos que se han ido cayendo en los últimos meses. Y el último que queda por caer es que al final los PLDistas se unen a pesar de sus conflictos. ¿Cuáles cayeron? Bueno, no se dio la repostulación. Que la gente decía que con un presidente que quiere repostularse se repostula. Esa se cayó. Se cayó el argumento de que si no iba Danilo Medina la candidatura le caería de manera natural a Leonel Fernández. Entonces, tampoco se dio esa. Ellos están en una lucha. Y las primarias van a decidir quién va a ser candidato del PLD. Y queda solamente una. Un supuesto. De los tres que han dominado el análisis de la situación electoral del PLD. Y la que queda es qué va a pasar con el PLD después del domingo. Y yo creo que lo que va a pasar con el PLD va a depender de quién gane. ¿Cómo así? Bueno, va a depender de quién gane. Porque, por ejemplo, si gana Gonzalo Castillo, estaría ganando la corriente mayoritaria del PLD. Es mucho más fácil tú tratar de recomponer las cosas. O aún no las recompongas, ahí está la mayoría. En este momento, por lo menos de los cuadros directivos del PLD, de los senadores, de los diputados, de los alcaldes, de los funcionarios electos. O sea, está en ese lado. Comité político, comité central. O sea, de toda la estructura del partido. Entonces, es más fácil rearticular un partido si gana el lado mayoritario. Si gana el lado minoritario, Leónel Fernández tiene un desafío de cómo integrar el partido. No es imposible. ¿Por qué? Porque, claro, los PLDistas preferirán quedarse en el poder. Eso es cierto. Entonces, Leónel Fernández tendrá que dedicarse a rearticular las fuerzas. Y él tendrá que tomar medidas para lograrlo. Y uno de los problemas que él tiene que resolver, si él gana las primarias, es cómo él va a integrar las fuerzas del gobierno, del danilismo, con las fuerzas de los partidos minoritarios que le apoyan de manera decidida y que han sido los opositores principales al gobierno de Danilo Medina. Cómo Leónel Fernández resuelve ese problema es fundamental. Porque si no lo resuelve, no puede armar el rompecabezas que él tiene de ganar la nominación. Aquí en el país se aprobaron para el sistema político electoral los importantes leyes, la ley de partidos políticos y la nueva ley del régimen electoral con la intención o la esperanza de que de alguna manera la competencia política pueda mejorar en los procesos electorales. Pero lo que uno ha visto hasta ahora con temas como el uso intensivo de recursos, el tema de batallas de encuestas, la falta de propuestas programáticas, como que las leyes o estas nuevas leyes no están incidiendo y como que no nos ve el que efectivamente se estén dando cambios. ¿Es posible que esto de alguna manera las nuevas legislaciones puedan afectar al sistema político? ¿Qué cosas faltan para que haya cambios reales? Aquí hay muy poco interés de parte de los políticos por someterse a la ley. Y realmente los políticos hacen las leyes y los políticos son los que tienen que someterse a las leyes que hacen. Entonces, hay tres argumentos que aquí se usan con frecuencia para derrumbar cualquier esfuerzo por regular las cosas. La libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de empresa. En base a uno o más de esos argumentos o se combinan uno solo de ellos, te tumba cualquier intento de una legislación de poner límites a las campañas. Entonces, es muy difícil que tú puedas establecer límites a las campañas si tú no te sometes a las reglas. Yo personalmente nunca fui devota de la ley de partidos. ¿Por qué yo no fui devota? Porque conociendo el sistema político dominicano, yo sabía que si hacían una ley o la iban a hacer mal o si la hacían bien, le iban a tumbar todos los artículos importantes en base a uno de esos argumentos que te afecta la libertad de expresión o de asociación o la libertad de empresa. Entonces, si tú dices los medios de comunicación que son grandes beneficiarios de la publicidad, se van a quedar con los brazos cruzados con una prohibición. Fíjate que fue la asociación Adora. Adora. La que reclamó que dejaran que pusieran propaganda. Exactamente. Entonces, en base a la libertad de empresa. En un periodo que estaba prohibida. Exacto. Entonces, pum, se tumba el artículo que tiene que ver con prohibición de campaña en los medios de comunicación regulares porque hay libertad de empresa. Entonces, tú no puedes sacar a las estaciones de radio, a los canales de televisión. Entonces, es muy difícil regular las campañas. Hoy en día es dificilísimo en cualquier país del mundo porque hay mucho dinero flotando, porque hay muchos intereses políticos, porque hoy en día cada candidato o candidata es microempresario o macroempresario de su propia empresa política. O sea, que tú no tienes ni siquiera muchas formas de controlar porque ya ni siquiera es un partido que es una institución, sino que cada quien que se postula recoge dinero, recauda dinero por su cuenta y someter la cantidad de precandidatos, por ejemplo, que hay ahora mismo participando en la campaña de las primarias. ¿Cómo tú sometes todas esas personas en un país donde hay un limitado control de el ingreso y el egreso de los recursos en campañas políticas? donde la ley tiene un margen limitado de ser aplicada. Entonces, eso se hace sumamente difícil y eso se traduce en los números que hemos visto de que un candidato, dos candidatos son capaces de recaudar una inmensa cantidad de votos porque esos son los que están o han estado en el poder y la gente apuesta. O sea, te donan dinero si tú tienes mayor probabilidad de ganar que si tú tienes menor probabilidad de ganar. Entonces, ahí es donde está el juego del dinero. O esos candidatos invierten para reproducir con creces cuando estén en el Estado. Claro, pero el que te dona el dinero, quien sea que te dona el dinero, está apostando a que tú vas a ganar y por eso te van a dar más dinero o están apostando a que tú vas a ganar. Si tú piensas, si ellos piensan que tú no vas a ganar, no te van a dar mucho dinero. No van a poner su dinero ahí. Esta situación que tú has descrito del PLD y el escenario de cara a la próxima primaria, me gustaría ver cómo tú evaluas, ves a la oposición. ¿Qué oportunidades tendría la oposición entonces ya pensando en el proceso electoral de mayo de salir gananciosa en esas elecciones? En la República Dominicana hay un inmenso deseo de cambio. La pregunta que la oposición debe hacerse, PRM por un lado y otros partidos pequeños de oposición, la pregunta que ellos deben hacerse, ¿por qué no hemos podido avanzar? ¿Por qué no hemos podido pegar? ¿Por qué no hemos podido crecer lo suficiente? Porque encuesta tras encuesta se muestra que todavía la oposición no logra crecer significativamente. Entonces, es un asunto para que reflexione la oposición. Yo podría hablar de eso, pero el tiempo es limitado, pero realmente la pregunta crucial para hacerse es ¿por qué le ha dado tanto trabajo a la oposición avanzar? Claro, dividirse no ayuda y los partidos de oposición se han estado dividiendo, el PRM es un resultado de una división, del PRD, o sea que eso no ayuda. Otro asunto que no ayuda es no tener liderazgos realmente que enganchen con la población porque tú necesitas para subir desde abajo tú necesitas liderazgo que realmente le hablen y enganchen con la población, ese es otro factor. Tercero, ¿cuáles son las propuestas que hace la oposición que son diferentes y que la gente diga es verdad? Lo que este o esta me está diciendo es razón para tener esperanza de que va a haber un cambio porque si no la gente se queda parqueada en el parqueo donde está y no sale porque afuera lo que ve es un nublazón y dice bueno yo no voy a salir para allá yo me voy a quedar donde estoy y el desafío que tiene la oposición es hacerle esa oferta a la sociedad dominicana que hasta ahora el PLD ha podido capitalizar todas esas deficiencias es cierto y yo lo he dicho muchas veces es muy difícil sacar del poder a un partido dominante que ya tiene tantos años en el poder y tantos recursos esa no es tarea fácil que nadie crea que eso es tarea fácil es muy difícil pero es posible bueno bueno pues muchísimas gracias a Rosario Espinal y gracias a ustedes por acompañarnos como cada día mañana tenemos una nueva cita aquí a las 6 de la mañana y contamos con ustedes chau 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 chau